¿Estás escuchando? JOTI.CL Y seguimos compartiendo JOTI.CL Por supuesto, llevamos ya más de... Ahora ya estamos 24 horas, casi 25 horas de transmisión en esta jornada especial en la que estamos transmitiendo con mundoscout.com y patioscout.cl desde Chile para todo el planeta. Y en estos momentos vamos a conectarnos con Suiza, precisamente donde está la base, la base mundial del JOTA del Jambori en el aire. Allá está Guadalupe San Mateu, a quien saludamos. ¿Qué tal, Guadalupe? ¡Hola, Chile! ¡Hola! Guadalupe San Mateu, através de Skype de patioscout en este JOTI.CL Guadalupe, ustedes han estado ya... ¿Qué horas es allá? Acá son las 8 y media de la noche. Aquí es la 1 y media de la mañana. ¿Ya? Estamos en esta maratón de escultismo. que dura 48 horas conectando scouts de todo el mundo y en todos los idiomas. Bueno, y precisamente nosotros hemos estado también siguiendo lo que es este gran encuentro internacional, el Jambori en el aire y también Jambori en internet, con una transmisión especial a través de JOTI.CL, con compañía musical, con conversación, con amigos que han venido acá al estudio, y con contactos internacionales como el tuyo, para conocer las experiencias, cómo ha ido funcionando todo este Jambori. Tú estás en la base central. ¿Cómo se maneja desde allá este evento internacional? Bueno, mira, te cuento. Para que podamos conectarnos, uno de los grandes méritos que tiene el participar en el JOTI, en el Jambori, en el aire precisamente, al conectarse con otros scouts, es poder hacer contacto y documentar el contacto con la radio mundial, que es la HB9S, que es la señal que creemos que este va a ser el último año que va a funcionar, porque posiblemente se va a trasladar la oficina a Scott Mundial a Kuala Lumpur, con lo cual la señal distintiva de la radio va a tener que cambiar, porque va ligada al país en el cual estamos basados. Y entonces, el Hotel Bravo Noveno Sierra es la que ha sido nuestra radio en los últimos, yo creo que más de 40 años, y aquí funcionamos con distintos equipos de radio, que les estamos grabando en este mismo momento, para que los puedan colgar en internet, y nuestros amigos de Chile y de toda Latinoamérica que nos siguen a través de Patio Scout, puedan ver con sus propios ojos cómo se funciona en el JJ. Que es algo interesante de ver, porque claro, los grupos que se comunican a través de una radioestación, solamente tienen la referencia del sonido de este contacto, escuchan solamente a un interlocutor que está ubicado en algún otro lugar, idealmente de otro país, para que sea mucho más interesante también, pero claro, todo el manejo, todo lo que está detrás de cámara, entre comillas, no se ve, que es algo que es un trabajo donde hay muchas personas involucradas, técnicos también, personas que conocen del manejo de las tecnologías, para facilitar que los niños, las niñas y los jóvenes puedan participar. Exactamente, porque contrariamente a lo que es el JOTI, que cualquier persona que tenga una computadora y un acceso a internet, puede bajarse un programita, instalarlo y participar, la radio es un mundo mucho más complejo, para poder participar en un Shambori en el aire, necesitamos una radio de radio aficionado, y necesitamos un operador que tenga una licencia para poder operarla, y que van a estar ayudándonos. Por esto es muy importante que los grupos que no cuentan con un operador dentro de esos grupos, suelen contactarse con los radioclubes de las distintas localidades, y esta gente, con muchísimo gusto, se acercan a ayudarles a montar sus antenas, les prestan sus equipos, y hacen que se puedan contactar, para que, por un lado, ayudar a los scouts, y por otro, acercar la radio a los niños. Y la radio es un medio muy importante, sobre todo, si pensamos, cuando hay una emergencia. Tiempo atrás había estado hablando con scouts de Madagascar, por ejemplo, no de la película de Disney, que ya los conozco. ¿Del país? Del país, del país. Ya. ¿Cómo serían? ¿Madagascareños? Ay, qué buena pregunta. Buena pregunta. ¿El gentilicio? ¿El gentilicio? Malgaches creo que son. Sí, ya. Me parece que es Malgaches. Te lo creo. Seguro. Pero los amigos de Madagascar, el ejemplo. Sí, y nos contaban que sufrieron un ciclón, que el 80% de la población tuvo que ser evacuada, no había teléfonos celulares, no había ningún tipo de comunicación, y el único medio que funcionaba para contactar a los servicios de emergencia eran las radios. Entonces, lo que nuestros scouts aprenden aquí, como una actividad de scout más, en un momento determinado puede ayudar incluso a salvar vidas. Exacto. Bueno, de hecho, precisamente, Guadalupe, hace un rato nosotros comentábamos aquí con el equipo de mundoscout.com y patioscout.cl, cómo se ha ido dando este tema de más de 50 años de jamborí en el aire. Internet se ha ido sumando en los últimos 17 años, también como una opción alternativa. Pero, claro, la posibilidad de efectivamente interactuar de un niño o de una niña a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, se puede dar básicamente y con mucha facilidad todos los días del año. Sin embargo, el poder utilizar una radioestación, el vivir esta experiencia como la que tú comentas, es algo que en estos momentos se puede dar solamente, básicamente, un día del año, porque están todos ubicados en un lugar específico, con este apoyo de los técnicos y de los radioaficionados que facilitan estos equipos. Por lo tanto, también hay unas diferencias en ese uso. Sí, porque necesitamos una cantidad de recursos técnicos que no los solemos tener a mano. Entonces, esto hace que cambie la forma de comunicarse y de ver las cosas. En un principio, la radio era el boom, porque era lo único que teníamos para conectarnos, porque en ese entonces, cuando empezó hace 56 años, como se pueden imaginar, Internet no existía y lo único que teníamos era carta o radio. Entonces, los Scouts empezaron a utilizar las radios, que eran las nuevas tecnologías de ese entonces, para ser los pioneros y comunicarse y ampliar su red. Luego, hemos ido evolucionando y con el Internet, hemos llegado, hace unos años se creó el JJT, porque se realizó también los contactos a través de Internet, del JOTI. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez hemos tenido más acceso y mejores conexiones a Internet, y hace que hoy en día todos estemos conectados todo el tiempo. Entonces, yo personalmente veo que ya en muchos países, donde el acceso a las nuevas tecnologías es mucho más frecuente, los chicos han ido perdiendo un poco el interés en lo que es el JOTI, porque es algo que no cambia de lo que ellos ven todos los días. Y, sin embargo, han empezado a redescubrir la radio, porque tiene toda una especie de desafío por detrás. Es el aprender cómo funciona el sonido, aprender cómo puede ser que con un equipo de radio pueda hablar con Japón, y no pueda hablar con los de Argentina, que están del otro lado de tu montaña. Exacto. Porque hay que aprender cómo funcionan esas ondas a través del espacio, tienen que aprender de geografía, tienen que aprender de geometría, para saber cómo poder orientar sus antenas. Entonces, no es simplemente el me conecto detrás de una ventana de chat, hablo con un amigo y ya está. Guadalupe, en ese mismo sentido, lo que tú nos estás narrando tiene que ver con cómo los niños, los jóvenes, quienes participan en el Jamborí en el aire, van descubriendo esta tecnología, este mundo apasionante de la radio. Entendía como algo técnico también, que tiene que contar con el apoyo de un adulto, que tenga experiencia y que conozca, y tenga además la autorización para poder operar. ¿De qué manera desde la Oficina Mundial del Movimiento Scout se apoya el que los participantes de las asociaciones también aprovechen esta oportunidad? Porque estamos hablando de un fin de semana en el año. Y claro, de los 30 millones de guías scout que existen en el mundo, ¿cuánto es el porcentaje? Tampoco es tanto el porcentaje de gente que efectivamente puede participar. Mira, tienen calculado que aproximadamente unos 700.000 scouts en todo el mundo participan del Jota. El Joti es muchísimo más difícil controlarlo, calcularlo, no controlarlo, porque hoy en día se ha diversificado tanto la oferta en Internet que cada quien se lo monta como quiere prácticamente, hablando mal y pronto. Hay gente que maneja el MIRC, que fue el pionero de lo que usábamos a través de ScoutLink, y tienen su romanticismo en seguir utilizando esta herramienta de aquella época. Y otros que dicen, no, a mí no me interesa, yo uso Skype, yo quiero trabajar a través de Skype, y me paso el contacto, ya organizan sus contactos porque ya tienen hecho una planificación previa. y dicen, bueno, vamos a trabajar, vamos a contactar a la tropa tal de África, la otra de Estados Unidos, porque a partir de eso van a lanzar proyectos, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo más importante a destacar en esto es que los Scouts hemos sido siempre pioneros en utilizar la tecnología que tenemos a disposición para crear una red, para que nuestra red sea cada vez más rica y podamos sacar el mejor partido de estas conexiones, ¿no? Cuando tú tienes un Scout que está en el medio del campo operando su radio con una batería de un coche porque no hay electricidad y hacen campamentos que están aislados de todo y su objetivo es contactar con los Scouts de lo más lejos posible, por ejemplo. Y estás aquí y puedes conectar con ese Scout y poder entender a través del ruido de la línea cuál es su ubicación, cómo se llaman, cuál es su señal distintiva, para luego enviarles una QSL, que es una tarjeta postal que lleva la confirmación del contacto que se les manda desde la Oficina Mundial y que aparte cada participante suele hacer la suya y es una magia increíble. Juan Lupe, quiero agradecerte este contacto, ustedes siguen allá sus actividades, nosotros también seguimos con la programación, nos quedan todavía algunas horas de trabajo de este bonito proyecto que hemos implementado a través de la radio, una compañía con música, entretención y por supuesto información de monitorear cómo se va viviendo durante todo este fin de semana el movimiento Scout en este gran llambore en internet, este llambore en el aire, que reúne, como tú lo dices, a más de 700.000 personas en un solo fin de semana, más muchas otras a través de internet y las plataformas y las redes sociales. Gracias Juan Lupe, San Mateo, nos estamos viendo, que estén muy bien, chau, chau. Desde Chile y para todo el planeta estás viviendo JOTI 2013. MundoScout.com y PatioScout.cl se unieron para llevar hasta tus oídos el jambore en internet. Música, conversación y amistad en www.joti.cl Conectados.com Conectados con el mundo. Música, conversación y amistad Música, conversación y amistad